Hola a todos, soy Juan Ignacio Colman y quería felicitar a Horacio y a su familia por estos 20 años de programa espero que la estén pasando bien y también quería agradecer por darme la oportunidad a mí de estar en su programa con tan solo 5 o 6 añitos les voy a dedicar un tema y espero que les guste Cuando llueve el invierno sobre tu ausencia te busco en mis recuerdos llamándote y me mojo en los soles de tu presencia porque siempre hay enero sobre tu piel pañuelito verde de adiós de cañal y tal que se fue en un río de amor a la soledad ¿Dónde está tu risa feliz? ¿Dónde, dónde fue? y el verano rojo de sol que boró tu piel Esta escena el romance del duraznero con un gusto silvestre de luna y miel y una lágrima tibia puesta en el verso de un amor de verano que se me fue pañuelito verde de adiós de cañal o tal que se fue en un río de amor a la soledad ¿Dónde está tu risa feliz? ¿Dónde, dónde fue? y el verano rojo de sol que boró tu piel pañuelito verde de adiós de cañal o tal que se fue en un río de amor a la soledad ¿Dónde está tu risa feliz? ¿Dónde, dónde fue? y el verano rojo de sol que boró tu piel y el verano rojo de sol que boró tu piel y el verano rojo de sol que boró tu piel